¿Qué son los valores de primer orden? Son esos valores que fortalecen la definición de la marca y nunca deben dejar de intervenir en las distintas acciones de comunicación y mercadeo que se tienen de frente a las distintas audiencias. O sea, los valores de primer orden son valores que ayudan a definir la personalidad de la marca. Es como si el ADN fuera Carlos y los valores de primer orden fueran Cortés. O sea, es el apellido. Los valores de primer orden son valores que ayudan a definir la personalidad de la marca. ¿Eso qué quiere decir? En un lugar donde hay mucha gente y grita, levante la mano los Carlos. Un montón de Carlos van a levantar la mano. ¿Cuántos Carlos Cortés? Dos van a levantar la mano. ¿Por qué? Pues porque ya le dije Carlos Cortés. ADN y valores de primer orden. Levante la mano el Carlos Cortés que tiene un perro que se llama Don Pancho. Solamente yo puedo levantar la mano. Carlos Cortés con S que tenga un perro que se llama Don Pancho. Entonces miren que esa segmentación que yo acabo de hacer en este ejemplo es lo que hacen los valores de marca. ADN, valores de primer orden, valores de segundo orden. Cuando uno necesita hacer un fortalecimiento muy profundo, utiliza el ADN, valores de primer orden, valores de segundo orden.